En pista caballoteza de Díver, montada por Paula del Salto Fernández. En pista caballo Santana, montado por Ricardo Arrán de Villapadierna. En pista caballote de Díver, montado por Sara Andrea Rosal, segundos 55 centímetros. Sigue Sara, que el mandaje le dobla. Es que no me escucha. Es que es normal.